Hoy vamos a hacer nuestra retoración con la historia de un joven. El joven se llama Marco. Cuenta su vida en un libro, en un capítulo, que se llama Un rostro con nombre. Marco fue con toda su familia de misión a Finlandia. Juan Pablo II pidió que algunos sacerdotes fueran a los países del Este y, si fuera posible, les acompañase en familias. Pues la familia de Marco se fue con un sacerdote a Finlandia. Él tenía cinco años y fue un shock para él, porque, claro, de repente llega a un país donde hace mucho frío y encima con un idioma rarísimo. Al poco de entrar en un colegio le empezaron a hacer bullying. Era el extranjero. Además, era católico. Y se notaba. Para ellos, pues los católicos eran tíos raros. Tenía cinco años y lo pasó muy mal. Me cuenta cuando había que hacer equipos para hacer los trabajos, a él siempre elegían el último. Y muchas veces los profesores tenían que obligar a algún equipo a que le aceptase. A él le encantaba el fútbol, pero en Finlandia se hacen todos los deportes más raros, pero el fútbol casi nadie ha jugado al fútbol. Gracias a Dios, pues el sacerdote que viajó con ellos, le ayudó, don Mario, se hicieron muy amigos, compartían algo muy importante, que era el equipo de fútbol. Los dos eran de la Juventus de Zidane. Poco a poco le fue enseñando, o él fue a intentar ver a Dios detrás de esos sufrimientos, ver lo que Dios estaba disfrutando, que a lo mejor sus sentimientos le decían lo contrario, pues Dios le estaba agradando. Se fue adaptando poco a poco, dejaron de hacerle ya bullying, gracias sobre todo al deporte, era un buen deportista, y pues fue aprendiendo los nuevos deportes de ahí, el hockey, el baloncesto, y fue haciendo su grupo de amigos. Y entonces viene una segunda crisis, le viene una segunda crisis, porque se daba cuenta que Dios no le daba la felicidad que él buscaba. Ya estaba en la adolescencia, y él quería ser feliz, y esa felicidad no se la da Dios, sino se la dan los amigos. Cuando realmente se sentía feliz es cuando estaba con su bandilla, cuando hablaba con algunas chicas, y veía que Dios no le iba a hacer feliz, le serviría para ir al cielo, pero poco más. Le había con dos mundos en su vida, un mundo imaginario, que es el mundo de sus padres, el mundo de los católicos, y luego el mundo real, el de sus amigos, el que él podía tocar, al que él le gustaba. Y además, cada vez iba teniendo más amigos, cada vez le gustaba más estar con ellos, hizo un grupo de música, y además, pues eran gente buena, no se pasaban demasiado. Poco a poco Dios le fue importando menos, se iba quedando en un segundo plano. Hasta que llegó la JMJ de Denver. Para él fue una bomba. Porque descubrió, de repente, que Dios le quería. O sea, que Dios le quería. Dios le quería, con sus errores, con sus aciertos. Él tenía, pues una lucha por quedar bien, y necesitar de simular sus defectos de ante sus amigos, quería ser valorado. Y de repente, se sintió querido por Dios, y valorado, como es. Que le ofreció un amor, superior al amor, que le daban sus amigos. Vio que estaba, su vida era, intentar que los demás le quisiese, pero él no sabía querer a los demás. Y descubrió esta clave del cristianismo, empezar a querer a los demás, y a darse a los demás, por amor a Dios. Y fue una luz. Empezó a rezar un poco más, a meterse más en Dios. El problema es que, fue descubriendo que, Dios quizás le pedía, ser sacerdote. Y está con esas dudas, porque le costaba, y se enamoró de una chica. Y claro, pues tenía alma de vida, porque él prefería estar con la chica. Pero notaba que Dios le llamaba, para ser sacerdote. Tenía 18 años. Y llegó otra JMJ, esta es la de París. Bueno, y ahí dice que, en la vigilia, con el Papa Juan Pablo II, en la ribera del Sena, pues descubrió que, uno no podía disfrutar de Dios, si no renunciaba a las cosas buenas. Para ser feliz de verdad, había que dejar cosas atrás. Que si ser malos, pues nos enfriaban el corazón. Ahora mismo, pues este chico, es el párroco, de una iglesia de Finlandia. A mí me ha llamado la atención, sobre todo el título, del capítulo. Un rostro con nombre. Y es que a muchos cristianos, les puede pasar eso. Lo que le pasaba, a Marco. Que creen en Dios, hacen cosas, pero Dios no tiene rostro. Dios, no es alguien que les quiere. Y hacen muchas cosas, y van a misa, es lo que se llama el voluntarismo. Personas, que hacen cosas buenas, para ir al cielo, pero, no lo unen al amor de Dios. ¿Y cuánto daño hace, cuando separamos el amor de Dios, del hacer cosas por Dios? Porque sin querer, tenemos un Dios sin rostro. en estas dos, en estas dos JMJ, pues Marco, le puso rostro. A eso que hacía, le encontró una cara, que le quería, y le comprendía. Vamos a acabar, este rato oración, pidiendo a nuestra madre, eso, que nos ayude, a descubrir, el rostro de Dios. A ver, lo que disfruta, con nuestras luchas diarias. Chau.